Hola, ¿qué tal? Nuevamente mis colegas de YouTube. Soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver con el británico de McLaren Honda, Jenson Button. Bueno, como ustedes saben, Ron Dennis, director técnico del equipo McLaren Honda, confirma que el piloto inglés del mismo equipo, Jenson Button, campeón de la Fórmula 1 en 2009, confirma que seguirá en McLaren para el próximo año, o sea, 2016. Esto significa que se repite la pareja de este mismo año para el próximo del equipo McLaren Honda. Después de varias especulaciones sobre su futuro, de que se iba a retirar finalmente, Jenson Button se queda en McLaren para el próximo año. Y bueno, y le reitero que su piloto, o sea, su compañero de equipo, seguirá siendo el bicampeón español Fernando Alonso. Y además, buena decisión del equipo McLaren, así que espero que puedan tener una mejor temporada el año que viene. Bueno, con esto me despido, nos vemos en el próximo video, soy TF Coyote F1, chao Camifuera.